bueno sigamos con nuestro camino en nuestra aventura del día de hoy está bonito está emocionante nos estamos divirtiendo mucho y esto es lo que estábamos esperando por muchos días un poquito de arroz con leche y tomarlo y después no hay arrojita no, carro, 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 a la calle, no te confieses me voy a volar, pero muchas veces os van a hacer una cama que no van a hacer otra vez dijeron que si, si, tienen que tienen que no, ojalá por el frío ,no tienen que no ojalá que nos hayan hecho el moririo pero si, yo en mi teclade confío de lo agradecemos al cabello al cabello de la cabello está buena la idea ¿Dónde voy a salir? Quería ver la entrada Aquí no está inundado No, pero yo quiero ver desde ahí Como está la calle ¿Y qué tal y pasamos para irnos a una pupusa y en el aerolíptico? Ah, pues sí, ya pues sí Ah, sí, ahora nos dice una pupusa, ¿verdad? Y ahora lo que sea ¿Estos días que hemos... pupusa? Ay, pupusa, dice aquella Y ahora pupusa dice Ya me di mi break Porque ayer no comí No comí, dice, yo te di con la pupusa No, pero porque la Wendy me dio Vaya, pero yo no agarré No agarré me dieron Pero me he dado mi break Pero está bien eso, dice No agarré me dieron Y te aseguro que ayer que quería salir a comer pupusa Y te aseguro que ayer que quería salir a comer pupusa Sí 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 A comer, a comer, a comer A comer, a comer A comer A comer Hey Hoy que va a tener licencia No voy a permitir que estas bichas se estén manifiesteando Vamos, vamos, vamos La Heidi ya puede La Heidi ya puede A acabar La Heidi ya tiene licencia Ya puede manejar Mío, mío Todo bien allí Todo bien, en la casa ¿Está bien? Está mal, está mal Está mal Ah, tío, mala onda Bacanos, nos lo dicen No, que bucaso Pero ahí andamos Aquí es la fibromeda Sí, sí, sí Pupusa Desayuno Qué rico, miren Estadito en leña en este mañana leche de vaca para ordenarla ahorita está aclarando ahorita está aclarando vamos a esperar es que ahorita están yendo las troncadas a llenar las nubes es el espacio que te dijo que se veía en el clima pero no, fíjate que de repente de repente está así claro y ahorita como está de repente otra vez, chocame este día que fue a apuntar al clima a ver si se puede si se puede estoy acertando estoy acertando ¿cuál era el apago? ¿en qué parte del huracán estamos? no, ya viene otro ya viene otro en el ojo estamos nosotros no, ayer estábamos en el ojo hoy estamos en Chuchucuyo chame, hay que ir a dar un tour por toda la calle del naranjo a ver cómo está no hay paz no, a ver, a ver no, a pie miren que se acabó por la calle vamos a ver chame ahí hay queso no, pero queso no queremos queremos puza ya calientita ¿quiencito, güey? no, no tenemos ¿cómo va a pagar yo, Iván? ¿le a saber lo que hay? ¿como otra puza? pues sí ¿por qué no abren la nevera? bien raro no se puede no, no se puede dame puza con puza no se puede pagar más que sí huelen rico ¿qué huelen rico? ¿qué huelen rico? ¿sáquese un día 20? ¿quién tiene buzaca? ¿quién tiene buzaca? no tienen todavía hey, miren qué durito está aquí ¿sáquese la puza? no tiene puza bueno ay, mira qué rico miren de tener chocolate no tienen buzaca no, 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 no no, no, no ya hecha ¿como cuántas tienen? ¿una cada una y una? ¿no alcanza para cada una? no te vayas a mojar mucho bricata a él le voy a mandar de encargado que le venga a pagar si ya no viene él ya va a ser problema de él mire vaya vaya ya está no, 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 no sapo no, de verdad le mandamos a pagar despacito qué rico ay, miren las tortillitas qué rico hay una tortilla viejo con queso ella vende queso también chava a sapo le voy a mandar a pagar si no le paga con él se le arregla hey pero a uno que vive allá por quebracho yo no a este sapo miren viejón si no le manda si no le viene a pagar con esa regla no, pero hay que darle algo mire y anda con café para no caer de gasto ahorita no puede andar dinero porque él le no se moja si es cierto ah, pues tiene razón entiende no 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 entiende yo pensé que no iban a abrir ahora chavo parece como a las cuatro y media y vi cerrado dije no van a abrir quizás ahora ah, como lo que pasa es que como el cliente antes uno ya se corta y tiene algo preparado bueno, se va ya se agarra más suave chalva chalva mire para atrás chalva 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 angie salite ahí vos es de la cocina es hombre ahí está la comida ay no hija qué pena Por eso le puede caer pelas o algo, hija No, pupusitas está bien Así está bien, así está bien Aquí la repartimos nosotros No, son las pupusitas que vamos a llevar Para llevar Así en la mano Así está bien Aquí nos arreglamos nosotros Así está bien Hola, está buenecito Está bien, está bien ¿Te lo vendo este? Mire, espérate Invítelos a todos Ahí estaba Ahí está Dájelo ahí Ya es, ya es cariño ¿Qué es esto? ¿De tortillas? ¿De queso? No, de leche ¿De leche o no? ¿De qué me vende? Una cora ¿Cuánto vende entonces? De pollo, queso y fútbol ¿De cuánto venderán entonces? ¿De cuánto de adelante venderán campo? Pollo, queso y fútbol Pollo, queso y fútbol Pollo, queso y fútbol De dólar creo yo De dólar para arriba Me ríe el maestro Todas las que tienes Todas las que tienes Sapo, venís a pagar desgraciado Sapo, venís a pagar Dígale Sapo, no me conoces Venís a pagar ¿Cómo te dice? Chentillo Ahí te conocen aquí a vos Digo mi papá Chentillo Por tu papá Chentillo, te conocen ¿Cómo es Chentillo? Ah, pues Chentillo Lo venís a pagar Chalba Chalba Chentillo 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 lo venís a pagar Chentillo Chentillo Vicente llama tu papá Sí Vicente Chente Mi abuela se llama Vicente Vicente Cristiano Escríbete allá Vicente ¿Cómo se llama tu abuela? Chenta Chenta Le dicen Carmen Vicenta Carmen Vicenta Y de apellido le dicen Chenta Chentudo Noel López Sí, poquito Noel Menende Noel Menende Mi abuela Menende el apellido Vos a Guzmán Por mi papá Ok Vaya, se encontró suerte en Henry Vaya, Henry Va a crear Un dólar Un dólar Que lo vendía al diablo Ese es hombre de negocios Hombre de negocios Tal vez tenía lepra El que votó Tal vez tenía alguna enfermedad en la piel Pero lo votaron Porque ya iba Iba lleno de sangre Vos a cociana creciente A viejitos Y de este volado Vos a cociana creciente ¿Cuánto ya Henry? Dos horas Ah, no, ve dólares Dijiste ¿Qué dijiste? Ve dólares Un dólar ¿Cuánto? Un dólar Me debía ¿Cuánto? El de la fútula Vaya, gracias Chentillo Pagar Ahí le mando a pagar ¿Cuándo arreglamos? Gracias, Chalba Gracias Hasta que veamos el video Nos acordamos ¿Qué pasó? Ah, vaya Dele unas dos pocositas Ahí, por favor A Chentillo Unas dos Porque no nos va a casar Ahí la mexicana Reparte No se preocupe Vaya Chentillo Ahí está Miren Ah Para mi hermano Ah Ah La plástica Le habrá dado Para que no le mojen Ay, mexicana Ay, mexicana Dame Aquí comamos ya Hombre Perdón Ay, no No dieron plato 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 No, no dieron plato No, no dieron plato No, no dieron plato Esto ya no va a deshacer Viejo Ay 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 Lo que me refiero yo Es que no le hubieran quitado Pues Vámonos La capa esa Es como Es protector para que no laven De vueltillas Pero de pollo Dijo de pollo Pollo, queso Y Si no quiera Que el pollo A chucho Denle Dale de esa De carne ¿Dónde? Seguramente No va a querer Salieron 11 25 Por los platos 11 25 Porque el peje Tomó un café Yo quería un chocolate Yo también Dijo de pollo Dijo de pollo